que viva allá en Los Ángeles. Eric se levantó más temprano que tú, Víctor. ¿Más temprano que yo? No creo. Yo levantaba el día 30 de la madrugada. No creo que mi hermano, ese hermanito mío, Eric Wilpert, lo adoro. Sí, claro. Aparte de ser excelente actor, es tremendo pan. Hace tiempo que no hablamos, pero Eric Wilpert es un tremendo muchacho. Gran actor. Ustedes lo vieron en Libertador interpretando a Antonio José de Sucre. Es un actor de muchos años. Con Eli Snyder hizo varias películas. Era uno de los actores favoritos de Eli Snyder. Desgraciadamente fallecida, mi querida Eli Snyder. Él la adoraba. Y en la casa de Eli nos veíamos todo el tiempo. Cada dos meses o tres meses. Muchachos, vénganse. Vamos a comer. Vamos a cenar. Vamos a hablar. Es que yo se los he dicho a la gente. Yo le he dicho a la gente que tú eres el hombre que conoce a todo el mundo de Los Ángeles. No, no. El que viva en Los Ángeles y no sea amigo de Víctor. No vive en Los Ángeles, vive en otra parte, en otra ciudad. Es de San Francisco. Por cierto, hablando de eso. Bueno, saben que publicamos en la cuenta esta semana que Pablo Alboraz, señores, si ustedes son fanáticos de Pablo Alboraz, español, ustedes viven en Estados Unidos, están en Florida, viven en cualquier otra parte, pendiente, porque Pablo Alboraz viene a Los Ángeles el 9 de noviembre, el 13 va a estar en San Francisco, el 19 en Miami, el 20 en Nueva York y el 23 en Puerto Rico. Hablando de Los Ángeles, si quieren un buen concierto, tienen gira de conciertos con Pablo Alboraz. Ahí lo publicamos con su perrito que se llama Terral. El perro oye cuando Pablo Alboraz que se la pasa de gira, le dicen que se va de gira. Ponle unas caras. Eso es esto. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi, yo lo vi. Mira, hay muchas historias que podemos hablar hoy, muchas noticias del mundo del entretenimiento que podemos conversar hoy. Yo leí esta semana y quiero que tú me corrobores. Disculpa que yo vuelva a ser un poco monotemático en ese sentido, Víctor, pero es cierto que Amber Heard ahora está pidiendo que suspendan la sentencia y quiere volver al estrado. O sea, quiere volver a iniciar el juicio. Explícame eso. Así es. Quiere ya... Y si introdujeron una apelación esta semana, creo que fue el primero de julio, el 2 de julio, introdujeron la apelación ya lo había insinuado, ya se lo había dicho a la abogada, a la juez, una del abogado, la señora Bredehoff, Aileen Bredehoff, se lo había dicho a la jueza Azcárate que iban a a introducir la apelación. Ellos dicen que, bueno, que el resultado del juicio no estaba basado en las... O sea, que no se basó en las pruebas. Pero a veces que no se basó en las pruebas de ella. Porque sí se basó en las pruebas, pero en las pruebas que eran contrarias a ella y que la terminaron descubriendo como una persona violenta que golpeaba a Johnny. y si Amber quiere con esta apelación de alguna manera, si ella quiere ganar algo, recuperar algo de terreno del que perdió como imagen de Hollywood, de películas, yo creo que está yendo en sentido contrario. Y, bueno, no solamente su equipo legal, sino su equipo de relaciones públicas trata de hacer un trabajo y ella viene detrás destruyéndolos. Y no es primera vez que vemos eso, Sergio, eso lo hemos visto con varias personalidades de Hollywood que son incontrolables. Por ejemplo, hay una nota de prensa que enviaron, envió su equipo de relaciones públicas diciendo que el rostro la debieron haber visto. La semana que ellos colocan que el rostro de Amber Heard es el rostro más perfecto del mundo. Eso es una nota de su compañía de relaciones públicas. Lo colocaron en no sé cuántos mil medios, lo publicó bots y no bots en las redes sociales porque eso estaba por todas partes. Esa misma semana salen noticias negativas de Amber Heard generadas por ella misma. Entonces, ella va en contra de su empresa de relaciones públicas que están tratando de hacer algo positivo y que la gente la vea. Oye, ¿verdad? ¿Qué hermosa es? Porque la verdad es que es hermosa. Yo la he visto personalmente. Es demasiado bella, parece un ángel. Y ella sale de nuevo, se quita la máscara y muestra el demonio Vecna que hay detrás de esos ojos y cara hermosa que tiene. Ella es Vecna de Stranger Things. Ahora, pero pudiera prosperar esa apelación. ¿Tú crees que no? Puede prosperar la apelación. Puede prosperar aunque hay mucho... ¿Te imaginas otra vez ese juicio que es fastidio? Y además por seis semanas más el pobre Johnny diciendo ahora tengo que suspender los conciertos por seis semanas después que empecé con los conciertos de nuevo. O sea, está complicado. Pero ellos tienen un detalle importante que es que hay un problema con la fecha de nacimiento de uno de los jueces. Al parecer uno de los jueces según su fecha de nacimiento debería tener 80 años y la persona que se presentó tenía mucho menos que esa edad. Uno de los jurados dices tú. Uno de los... Perdón, de los jueces. Uno de los miembros del jurado. Ok. Entonces como hay esa disparidad ese problema allí ellos se tomaron tomaron eso como se están agarrando de ahí para apelar y bueno todo lo demás que están diciendo es lo que se les ocurre a los abogados que si el juicio en la decisión del jurado estuvo basada en que eran fanáticos de Johnny Depp y todas las cosas que sabemos que no se corresponden con la realidad. La realidad una cosa es lo que ve Amber Heard y cree que sucede y ella lo dice en las entrevistas y otra cosa es que si tú ves la entrevista que le ofreció a sus aliados de de NBC porque son sus aliados y esa periodista que la entrevista se la pone ahí todas bombitas la misma periodista le dice pero es que a ti no te parece que te afectó que tú hayas dicho públicamente que donaste los 7 millones de dólares y luego dice que eso es un pledge que eso es un compromiso sabes que tú si lo ibas a donar entonces ella le pone un ejemplo y dice eso es como cuando uno se compra una casa estoy mintiendo se dijo que me compró una casa pero no la he pagado porque no la he pagado por adelantado imagínate el ejemplo que pone Amber Heard para justificar que no entregó el dinero al hospital de niños de Los Ángeles que lo necesita que atiende a tantos niños con problemas totalmente gratis entonces ella ofreció ese dinero hizo un acuerdo con Johnny Depp le dan el dinero y ella no sabe no se lo entrega a las instituciones que le ofreció y luego ella cree que eso no la va a afectar con el jurado por supuesto que te ves como una mentirosa cuando te escuchan cómo golpeas a Johnny cómo le dices anda ¿ves? dile que tú eres un hombre golpeado es más no te di cómo te tenías que dar te empujé o te golpeé pero no te no te no quiero decir la frase ¿sabes? no te di un bien dado C-O-N-A oye vale por favor Amber no seas tan síndica no seas tan maléfica me da mucha me da mucha risa me da risa incluso los comentarios que te dicen por aquí que Víctor si es folclórico folclórico no lo que es es así pues muy venezolano yo soy más folclórico que el Conde del Guacha ¿de dónde eres tú Víctor? yo nací en Caracas pero me crié en Marihuitar en el estado Sucre el pueblito más hermoso que hay en el eso es eso es oriental 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 ahí además hijo de alguien nacido allí mira vamos con otros cuentos que sé que tienes por allí digo cuentos pero la verdad es que son noticias noticias del mundo del espectáculo me tenías yo leí una información reciente por cierto de Ricky Martin que ha tenido problemas antes de ir antes de ir Ricky Martin vamos a comenzar vamos a retomar ya que estamos hablando de Amber Heard alias Begna ustedes tienen que ver Stranger Things porque en el último capítulo ¿de cuál? ¿de cuál? hay un Stranger Things Stranger Things en el último capítulo los chicos están buscando entran a una pizzería la pizzería ya va a cerrar el muchacho que atiende la pizzería dice no ya estamos cerrando cerraremos en cinco minutos lo convence le entregan una palmera un bolígrafo y el muchacho sale de lo más feliz fuera de la pizzería y les deja la pizzería a ellos para que hagan lo que tienen que hacer y le ven su conexión exactamente ese mismo que está ahí Andrés Figueroa Andrés Figueroa ese muchacho peludo es valenciano venezolano y actúa en Stranger Things wow y es tremenda tremendo tremendo lanzamiento para una carrera de actor porque más de mil millones de horas de visualización tiene Stranger Things ya está hermano es una serie que atrapa y que el que no la ha visto va a quedar atrapado igual y todo prácticamente prácticamente todo lo que toca es oro así es así es mira la canción de 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 este de ella de ella Kate eh Dios se me olvidó ahorita bueno de ella que oye tenía treinta y tantos años que no se escuchaba esa canción de repente la volvieron a lanzar en Stranger Things y en los primeros lugares el Billboard Hot 100 o sea suceden cosas realmente extrañas Kate Bosch ah que tal o sea que por esto digo o sea todo lo que toca esta serie que más bien uno que hace como que bueno y entonces ahora que queremos más no así y no solamente si la relanza y la convierte en un en una canción de en tendencia para TikTok y para las redes sociales y todo el mundo la está usando así que bueno ojalá y le pase eso a la carrera por aquí también estaré de que viene un spin-off no sé en qué momento de la historia bueno ojalá no se vayan a tomar tres años más como pasó con la última estos capítulos de de ¿sabes? estos dos cuartos capítulos de de Stranger Things o cuarta temporada perdón cuarta temporada este la quinta temporada ¿cuántos capítulos serán? ¿qué creen ustedes? escríbanos por ahí si son fans que ya estamos leyéndolos al mismo tiempo aquí al lado de los queridos mire yo no me voy a explayar demasiado en este tema porque no tenemos o sea es un tema muy incómodo Ricky Martin es una de nuestras nuestras estrellas favoritas de hecho fue el primer cantante internacional que yo entrevisté fuera de Venezuela fue a Ricky Martin en Puerto Rico me invitó John Fabio Bermúdez cuando trabajamos antes de Planeta ok fue eso porque eso fue cuando Ricky Martin lanzó el disco Vuelve ok fuimos al Teatro Bellas Artes lo manejaba Angelo Medina en esa época y bueno fue una experiencia bien interesante la que viví con Angelo Medina Ricky John Fabio en ese primer viaje internacional a Puerto Rico a conversar con con Ricky Martin que fue muy simpático y bueno por supuesto enamoraba a Venezuela cómo es cómo es él y además luego me lo encontré en Nueva York a él a Ricky y dijo mi padre a él a Ricky Cordero no cuando yo me lo encontré en Nueva York era cuando cuando viví la vida loca y Ricky era una persona que bueno todavía lo es pero pero en esa época era el artista más famoso del planeta tierra cuando viví la vida loca y era una locura yo estaba caminando por la quinta avenida y de repente volteo y veo pero una locura un enjambre de gente frente a un motel y me acerqué y me puse a hablar con estaban la gente del equipo de management de él y comenzamos a conversar este mientras él salía y eso fue increíble o sea por poco bueno la gente las mujeres se desmayaban los hombres se desmayaban o sea fue en el momento en el que Ricky estaba de hecho ellos me invitaron vente con nosotros vamos a Nassau tenía un concierto en Nassau y yo los los desprecie ese día pero no Ricky Martin tremendo actor tremendo artista excelente cantante de hecho la última vez que estuvo en Venezuela bueno la última vez sí porque lo montó primero lo montó Emporio en el estadio cuando en ese relanzamiento de la carrera de Ricky súper fuerte pero luego lo montó Eventro yo fui el animador de los eventos que estaba haciendo Eventro esa semana estaba en la tarima Ricky terminó el concierto nosotros lo estábamos aplaudiendo y Ricky cuando empezó a bajar le pusieron o se puso un un hoodie un hoodie no vio a quien le estaba chocando la mano pero en realidad o sea fue como como lo estábamos aplaudiendo hizo así y me chocó la mano justo a mí que estaba entre todas las personas que estábamos en la tarima de la producción yo estaba esperando el momento nada más que lo dijeras entonces Ricky es un tipo bien simpático y bien una súper estrella vamos al grano porque ya ya entendimos como conociste a Ricky que es amigo tuyo que lo entrevistaste que sé yo tantas cosas pero ¿qué pasó con Ricky Bueno Ricky Ricky tiene que presentarse el 21 de julio comparecer ante el tribunal de San Juan para participar en una especie de juicio no sabíamos quién había interpuesto una acusación por violencia doméstica pero fue su sobrino al parecer fue su sobrino Denis Yadiel Sánchez Denis Yadiel Sánchez Martín que es hijo de Vanessa Martín hermana de Ricky yo publiqué la semana pasada un video acerca de Eric Martín que es el otro tío el hermano de Vanessa el hermano de Ricky donde Eric le dice que él tiene problemas mentales que ellos están separados o sea Denis está separado de la familia que hace años que no se habla con el tío Eric y que ellos saben que él tiene problemas mentales que eso está callado que tal y que que se quede tranquilo que que eso no se hace que está muy mal explícame me confundí un poco porque a ver o sea el sobrino de Ricky está demandando a Ricky por violencia doméstica sí esa es la noticia la noticia es que el sobrino de Ricky Martín no sabíamos quién había interpuesto una acusación como una una orden de alejamiento que creo que se llama la orden 54 ok una orden de alejamiento por violencia doméstica como por acoso ok entonces alguien lo introdujo lo que primero pensó todo el mundo fue el el esposo ¿no? el que está casado pero luego se dijo no es un hombre pero no es el esposo ¿quién sería? luego de esto aparece el hermano de Ricky Martin Erick Martin y hace unas declaraciones en su cuenta de Facebook las publiqué ahí en mi cuenta Rodo Víctor X Original un señor que no tiene cabello diciendo mira sobrino nosotros te queremos mucho tú sabes lo que le ha hecho a la mamá de Ricky tú sabes lo que le ha hecho a a mami no sé cómo le dicen a a la abuela ajá tú sabes lo que le has hecho a tu abuela me imagino que le ha dado muchos dolores de cabeza a este muchacho a esa familia ok y no sabemos qué problemas vienen allí pero se dice ajá cosa por comprobar que al parecer tuvieron una relación de siete meses oh my god estamos hablando de una relación consensuada ok entre Ricky y el sobrino supuestamente terminaron y Ricky estaba merodeando por la casa de este sobrino llamado Denny y él interpuso esa orden de no me puede de alejamiento no puedes acercarte a la casa etc no sabemos en qué va a terminar esto no sabemos si el sobrino en realidad está buscando un momento es un poco un poco un tema tortuoso pasional allí entonces supuestamente es lo que está diciendo la prensa y nosotros no estuvimos ahí de almohada así que yo soy incapaz de de admitirlo pero está bastante oscura todo eso es un tema bastante más oscuro que Stranger Things ya ya oye pero sabes que me acabo de enterar de algo y no me vayan a caer encima quienes están aquí caigan encima porque ustedes esta esta relación entre Sergio y yo está caracterizada por lo siguiente él siempre él es el tipo prudente de los dos en realidad el prudente es él sí él es el tipo prudente él es el tipo comedido pero cuando está hablando conmigo él es el imprudente no entiendo por qué oye hay algo que no sabía de verdad déjame déjame comentarte yo no sabía que Vanessa Martín era hermana de Ricky ¿no? ¿dijiste? yo dije pero no es Vanessa Martín la española ah ok es que yo decía ah ok otra Vanessa es otra Vanessa Martín puertorriqueña ah yo dije ya espérate yo estoy confundido como que tú eres tan amigo de todos los artistas yo dije bueno entonces también como entonces olvídelo bueno y bórrelo vamos a borrarlo rewind rewind bueno total que ahí tiene Ricky Martín eso no va para ver ¿cómo? ahí tiene Ricky Martín ese tremendo lío y por cierto Ricky Martín también tiene otra demanda de su manager más reciente yo pensé que la manager de Ricky Martín el manager era José Vega yo no sé si esta chica que interpuso una o sea también le tiene una demanda a Ricky y ella dice que es la manager no sé si es del equipo de management o es la manager manager porque cuando Ricky Martín sale de la oficina de Angelo Medina José Vega era su personal manager y luego José Vega era su manager pero no sé qué tiene que ver esta esta chica yo no sé a dónde va a ir con todo este comentario entonces no no es que no sé que no sé qué tiene que ver o sea no sé exactamente qué tipo de management era el que hacía Rebeca Drucker ok que lo estaban mandando por tres millones de dólares por contrato de incumplimiento la tienen agarrada con Ricky entonces exactamente o sea ella le hizo la demanda primero nos enteramos primero fue la de la demanda de Rebeca Drucker y la misma semana nos enteramos de la orden de alejamiento que no sabíamos de quién era yo dije será que la introdujo Rebeca Drucker la orden de alejamiento y no era el sobrino y entonces luego sale la novela rosa de que el sobrino y él tienen una relación entonces estamos esperando porque él ya publicó en sus redes sociales que no puede dar más detalles porque esto es parte de un juicio pero que él lo va a lo va a enfrentar con responsabilidad es decir que el 21 de julio que ya dentro de una semana dos semanas Ricky Martin va a estar en el tribunal de San Juan aclarando ok por cierto que hablando de Ricky y de todas de todas estas historias vi que esta semana también se estrenó o esto la semana pasada se estrenó una serie no la he visto de menudo en HBO Max yo tampoco la he visto pero habla de la historia de menudo vi que Johnny los A estaba ofreciendo una entrevista a el esposo de Chiquiquirá que se me olvida como se llama el periodista mexicano Jorge Ramos Jorge Ramos Isabela estamos al aire con Sergio Jorge Jorge Ramos Jorge Ramos la ofreciendo entrevista a Jorge Ramos donde Johnny dio unas declaraciones bien fuertes y dijo que que a él lo golpeaban si es que eso es lo que quería comentarte porque al parecer ahí ellos denuncian que hubo abusos físicos bueno eso se dijo todo el tiempo que hubo abusos sexuales si claro abusos sexuales pero abusos físicos que había drogas dentro del grupo bastante fuerte según lo que he visto en las promociones de este de este documental creo que es un documental que hay es un documental es un documental de HBO y el manager el fundador de de menudo se llama Edgardo Díaz si claro y fue el que el que el que creó la marca y este grupo bueno que fue la sensación de la música olvídense de BTS los coreanos BTS que son súper famosos y que era como una especie de BTS pero en los 90 ¿no? 80 80 80 80 90 bueno fue la super banda y tenemos y tenemos todos que ver lo que no tenemos HBO debemos tener HBO para no perdernos esa historia documental de menudo me llama la atención porque es interesante pues un poco entender qué pasó allí qué es lo que dicen y efectivamente como tú bien comentas Johnny pues habla digamos que Johnny siempre fue como una cara muy seria dentro del grupo ¿no? sí ha sido muy responsable y bueno habla de ello así es bueno me gustaría saber exacto que hablen de las violaciones alguien alguien comenta que Johnny nos hizo algo muy feo cuando trabajamos con ellos en Quiero Ser bueno pero ella era muy chamo Rosa dice que ella no quiere a Johnny bueno quién sabe qué le hizo a Johnny pero era imagínate con Quiero Ser yo creo que ese chamo tendría 13 14 años cuando hicieron tenían esa edad unos bebés bueno Ricky Martin era un súper bebé porque Ricky Martin no es de esa conformación de Johnny era otro Ricky Ricky Lozada creo que que se llamaba Charlie Xavier el de CNN sí ese mismo el de finanzas ese mismo exactamente Ricky Melente que era el nombre el apellido de Ricky de los chiquiticos Ricky Melente bueno bueno ahora vamos a hablar Jerry Harris es un moreno un morenito que acaba de ser condenado 12 años de prisión por abuso sexual él pertenece a Netflix a una serie documental llamada cheer acerca de unas cheerleaders yo publiqué la noticia en mi cuenta de Instagram arroba victoria que es original y yo le pregunté de todas exactamente ese mismo ese el gritoncito ese ¿qué hizo? bueno Jerry Harris abusó sexualmente de niños de 13 años de 12 recibió pornografía infantil sus víctimas estaban en Texas Florida Illinois y ha sido condenado no es que va a juicio no es que va a estar presentándose en el tribunal y eso sucedió condenado a 12 años de prisión por abuso sexual Dios así que oye hermano que fastidio con estos agrotistas de Hollywood que no sé no sé no sé pasa en toda la familia como dicen por allí sí pero sí ya que yo tengo una aliada socio amiga querida que ella tiene un guión llamado Hollywood Christ ok y es una película que saldrá en algún momento de los próximos dos años me imagino tres pero es cómico como bueno es cómico y trágico como todas las semanas yo le paso un nuevo caso hay que actualizar el guión hay que actualizar el guión pero este 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 se lo va a pasar hoy hay un productor de Hollywood que tiene fotografías con Paris Hilton que se llama David Pierce ok David Pierce está acusado de asesinar a dos mujeres en Hollywood una de ellas una de ellas un influencer llamada Chrissy Chrissy Gills y a otra mexicana llamada Hilda Marcela Cabales ajá estaba en una fiesta de estas de Hollywood el 13 de noviembre el tipo yo no sé si le puso droga en los tragos pero parece que les ofreció droga las drogaron las violaron y luego las lanzaron frente a hospitales a una de ellas la lanzaron frente al hospital de Colbert City y a la otra la lanzaron frente a otro hospital las dos estaban ya convulsionando a muertas wow el fiscal el fiscal de este caso se llama George Gascon y dice que hay otras tres denuncias por violación contra David Pierce metieron presos a dos tipos que estaban con él uno se llama Brosnel Osher y el otro se llama Michael Ashbery me disculpan los nombres pero van por ahí uno salió porque pagó 100 mil dólares de fianza pero lo están solicitando de nuevo para que participe en el juicio contra David Pierce David Pierce acusado de violación y asesinato a dos mujeres en Hollywood el 13 de noviembre de 2021 así que van a escuchar más acerca de este caso porque lo vamos a seguir de cerca porque bueno como ya saben esto es terrible esto es lo que pasaba en Hollywood hace 100 años yo les conté que un productor de Hollywood bueno un actor de Hollywood muy famoso el primero en ganarse un millón de dólares de Paramount Pictures le introdujo una botella a Virginia Rape y hay un libro que habla de eso que se llama Hollywood Babylon y la mató en el hotel Westin de San Francisco ese caso Amber Heard lo tomó para el juicio dijo que a ella le habían introducido la botella rota o sea se copió de ese pero a una de estas dos mujeres le introdujeron Dios no sabe si es una botella pero dicen que es un objeto en la vagina también a una de estas dos mujeres cuando la estaban violando si entonces es como yo no sé no sabemos mucho de esto lo hemos escuchado varias veces pero pero bueno ese caso está bastante oscuro y terrible señores antes que se muestran ¿qué es esta manera de cerrar Víctor? cerrar no pero si ahora que tenemos información aquí no puede ser que vamos a cerrar tan rápido mira dos cosas bueno tres rapidito para cerrar ajá ustedes son fanáticos de Chris Hemsworth ajá Chris Hemsworth estrena Thor Love and Thunder esta semana así que está estrenándose este fin de semana hoy se estrena Thor así que vayan corriendo a ver a Thor porque ya ya me invitaron mis hijos pero no 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 coincidimos así que no vamos a poder verla todos juntos pero no importa ya algunos la vieron ya creo que no bárbaro no Fabio uno de mis hijos ya la vio que bárbaro y cuál otra tienes para cerrar Víctor ok para cerrar hay una película para ser en noviembre una película que se estrena en noviembre que se llama Amsterdam Amsterdam tiene varios casos de la vida real allí aparece Chris Rock no le va a pegar Will Smith en esta ocasión porque no no invitaron a Will Smith lástima Chris and Bill Margot Robey John David Washington Robert De Niro Rami Malek y Anya Taylor Joy ah la chica de Gambito de Dama que se crió en Argentina y que habla argentino y si yo hablo español perfecto es más latina que nació en Miami pero es toda latina yo la entrevisté una vez hace mucho tiempo cuando era una chiquilla empezando en Hollywood así que Amsterdam se estrena en noviembre ¿de qué trata Amsterdam? ¿de qué trata Amsterdam? Amsterdam es una película bastante oscura ok trata acerca de varios casos de la vida real tiene a Christian Bale allí así que ustedes averigüen de qué trata Amsterdam por ustedes mismos hasta ahí se los viene o sea tiene tiene entonces un staff oye bueno ¿no? tiene un super staff fíjense que no se me olvidó el nombre Margot Robbie o sea que Margot Robbie y está allí de nuevo bueno Amsterdam es una super película no pueden dejar de verla pero se estrena en noviembre así que todos nos vamos a enterar de más detalles pronto 35 milímetros ahí está Chris Rock este tipo está en todas yo estrené el trailer esta semana por cierto vamos a estrenar hoy ya en este momento voy a estrenar el anuncio de un documental de Industrial Light & Magic la compañía fundada por George Lucas para hacer efectos especiales todavía esa compañía existe la compró Disney es la compañía que le ha hecho los efectos especiales siempre Star Wars recuerden que George Lucas fue el fundador de Pixar que se la compró Steve Jobs que estaba ahí no encontraran qué hacer con esa compañía le había salido bastante mal todo había perdido dinero no estaba la tecnología desarrollada para hacer animación de películas Steve Jobs la compra hace Pixar pero Industrial Light & Magic es su gran empresa que lo convirtió en un productor hollywoodense diferente es decir ya no era el productor solamente de sus películas sino el 80% de la película desarrollada en Hollywood y Disney Plus estrenado documental acerca de Light & Magic así se llama de los efectos especiales lo importante que son para la película no se lo pierdan está en Disney Plus pero te preguntan por Santana si sabes algo de la salud Santana Santana estaba tocando un concierto y de repente se desvaneció o sea se fue cayendo así como cuando yo me tomo más de tres tragos en la fiesta que me voy pegando como de la pared y de repente me empiezo tú sabes me empiezo como a derretir así le pasó a Santana pero ya está mejor ya está mejor ya está bien no ha muerto Santana tremendo guitarrista del mejor guitarrista de todos los tiempos vivo podría ser fácil mi adorado querido Carlos Santana sí me dicen que si me puse ácido porque estoy corriendo Víctor no Roselena no me puse ácido Roselena somos así lo que pasa es que hay Víctor hay Víctor hay que hay que apejarlo porque entonces si le pregunto por Santana entonces va a comenzar vamos a suponer vamos a suponer yo soy Víctor Víctor cuéntame por Santana Santana tú sabes que yo entrevisté a Santana cuando tenía 15 años que aburro tremendo tipo Santana pero sería sería aburrido sería aburrido si tú me dices Ricky Martin y yo no te cuento que Ricky Martin lo entrevisté cuando vuelve cuando la show vuelve ah no bueno Ricky Martin lo demandaron siempre se queja siempre se queja pero siempre me llaman no a mí me encanta Víctor porque porque en verdad que bueno es eso es conocer un poco de estos cuentos estos chismes que no son chismes al final son noticias pero pero es interesante y porque tú tienes una perspectiva muy particular y porque efectivamente sí es así nos conoces no es mentira o sea y le voy a decir algo yo me quedo yo me quedo hasta el punto de la noticia en la esquina cuando la noticia comienza a convertirse en chisme lo dejamos para otra parte ahí lo soltamos por ejemplo el Ricky Martin cuando no saben o sea nosotros estamos dando la información de lo que ocurre exacto es verdad que se estaba separando yo no sé bueno es que se ha dicho de todo hubo un estreno llegó el marido solo le preguntaron al marido si se estaba separando de Ricky evadió las preguntas ahí pasa algo pero imagínate si hay un chisme no 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 entremos en chisme es verdad vamos a dejarlo así si hay un chisme acerca de que Ricky Martin estaba con el sobrino el sobrino interpone una orden de acoso ¿sabes? en contra de él tiene que haber problemas en ese matrimonio imagínate que imagínate que a Patty Cocina a Robo Patty Cocina una mujer que cocina divino ajá le digan que Sergio anda en malos pasos por ejemplo déjame en paz porque yo no me estoy metiendo contigo yo estoy ese matrimonio ¿sabes? o sea ahí habría un problema mira déjalo así porque la gente te cree ¿oíste? así que mosca no yo estoy poniendo un ejemplo si eso pasara por eso hay tensión en el matrimonio de Ricky Martin vemos que hay como tensión pero eso se lo dejamos a otra gente Víctor qué placer tenerte gracias mi brother se te quiere mucho de verdad que me encanta tenerte los viernes ya te he obligado a estar conmigo todos los viernes por acá pero bueno gracias por eso fuerte abrazo de verdad bendiciones cuídense mucho happy weekend happy weekend